La entrada a Las Juntas, una zona altamente comercial, prácticamente el centro de abasto de Miravalle, Las Juntas, Doctoratl y otras populosas colonias, es el crucero de Juan de la Barrera, camino a Colima, las vías del tren y Gobernador Curiel, donde cada día es más complicado el tráfico vehicular y hasta el paso peatonal se vuelve riesgoso. Escuchemos a Rocío Medrano, vecina de Las Juntas, que padece por la existencia de peligrosos baches en esa confluencia. Supuestamente tiene como un mes y medio que lo arreglaron, nomás vinieron y echaron que es falto, pero a la primera lluvia todo se levantó. Si ve las condiciones en que está, los carros, como dice mi esposo, se descomponen y es la batallada que tenemos y precisamente por el paso de las vías. Lo que veo es que hasta para pasar a pie cuesta trabajo. También, aquí que como está el tianguis, pues la verdad no respetan el cruce del semáforo, en vez que ya casi se andan llevando a la gente y ni así. Incómodo y altamente peligroso porque los conductores de vehículos maniobran para salvar los baches con el peligro de arrollar a peatones. No, pues nomás quisiera que arreglaran aquí, pues todas las suspensiones se dañan de los carros. ¿Pero esto es de diario? Sí, es de diario. No, y para la temporada de lluvia se pone peor todavía, en lo que es en esta temporada. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes viendo esto? No, pues yo desde que me acuerdo tengo ya como 15 años aquí y nunca lo han arreglado aquí. ¿Y no se mejora nada? Nada. ¿Nadie le pone atención? No. Ajá. ¿En qué cruce estamos exactamente? Es este, es Gobernador Curiel y ¿cuál otro? Juan de la Barrera. Juan de la Barrera. Sí. Y ante la falta de aplicación de las autoridades, los comerciantes han tratado de paliar el problema. Los comerciantes, pues son los que se encargan de arreglar a la altura de las vías, porque como puedes ver, ahorita acaban de echar un viaje de escombro, porque pasan los carros y se quedan varados. Entonces, a causa de eso, se hace aquí el traficar, el entrón que no se fue ni para adelante ni para atrás. Y pues desgraciadamente se ocupa un orden y la vialidad cuando se ocupa, pues tampoco no aparece para nada. Y peticiones y peticiones y no arreglan nada, ni arreglarán a lo que se vea. Me daría su nombre. Con imágenes de Humberto Rosales, Señal Informativa, Rodolfo Chávez Calderón.